Esta es, en esencia, la clase que vieron en el último día. Aquí se presentaban todas las especies que conocemos que eran bípedas. Por eso aquí he sustituido a, este es, o sea, el Antropus Chalexis y este es Antipithecus, si se acuerdan. Eran dos homínidos, uno de cuatro millones y pico de años y otro de casi seis, que andaban a dos pies. Lo que explicamos en la última vez, hace años se decía que la bipedestación, es decir, cuando la sabana se deforestó, la africana, esto es lo que comentamos aquí, que eso ocurrió, hace dos millones de años, la selva africana, perdón, se deforestó, se convirtió en sabana, en una buena extensión, y los simios, los primates que vivían, no sabes, pues se vieron obligados a bajar al suelo y ahí apareció la postura bípeda, esto es lo que se enseñaba hasta el otro día. Pero es que hemos encontrado a estos dos personajes que están aquí, este tiene casi seis millones de años y este tiene cuatro y pico. Este que hay a continuación es la señora Pless, así lo llaman, y esta es Lucy, la famosa Lucy. Son dos australopithecus, por eso no los he titulado, porque realmente no los llamamos homo, es decir, aunque todos eran bípedos, Lucy y la señora Pless eran bípedos, los australopithecus, las generales huellas que tenemos, que las pueden ver por el canal, buscarlas por ahí, de homo, son como mi pie, exactamente igual. No son manos como las de los primates actuales, no, no, son pies como los nuestros. Pero no se sabe si el australopithecus, bueno, no la llama nomo, de hecho, incluso ya se propuso en los años 80 si podía cantar en las mejores publicaciones internacionales, hay artículos sobre este tema, cantar pues como canta las balleras o canta el gibón, es decir, si tenía un canto propio de su especie, eso producen que ya ha quedado claro, lo que es una vocalización sin más de una mayoría de animales frente a lo que son estructuras más o menos largas con ciertas repeticiones que después se repiten y que lo que llamamos canto. Muchas gracias.